Hola mi gente que tal, yo soy Henry Mende y te invito a que el próximo día 21 de junio estés con nosotros en la discoteca Baru de Guayaquil, ya tu sabes, desde Barcelona, España, Henry Mende Ya veo veo, que es lo que ve, como dice, una cosita, que cosa es, yeah, chequete, 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 chequete en discoteca Baru, te espero